Siguiendo instrucciones del alcalde Jaime Pumarejo, para este fin de semana hemos tomado diferentes medidas en diferentes dependencias del distrito de Barranquilla. Por un lado, se establece una reglamentación horaria especial para el día 31 de octubre. Todos los establecimientos de comercio sin excepción deberán cerrar sus fuerzas a las 11 de la noche. Por otro lado, se restringe la circulación de menores de edad entre el día 31 de octubre a las 6 de la tarde hasta el día 1 de noviembre a las 6 de la mañana. También realizaremos caravanas e interinstitucionales de la mano con la Policía Nacional, en la que participarán funcionarios de la Secretaría de Salud, de las Oficinas de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, haciendo un recorrido por las cinco localidades, los establecimientos de comercio, revisión de protocolos y, por supuesto, las posibles aglomeraciones en la calle. ¡Gracias!